¿Qué es la estructura criminal? ¿Qué es la estructura criminal? No se descarta, se están abriendo nuevas líneas de investigación para determinar si esta estructura criminal o si estas personas arrestadas hace unos minutos tendrían relación en los hechos violentos que han sido suscitados en este corredor que tiene incidencia la estructura criminal Mara Salvatrucha. ¿Qué es la estructura criminal? 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 ¿Qué es la estructura criminal?